Bienvenidos a un nuevo video de AtakuPress. Hoy tenemos grandes noticias, como ya deben saber, Sailor Moon Eternal llegará el 3 de junio a Netflix y ya contamos con el primer tráiler en español latino. Así que hoy les contaré algunos secretos de este video y también del reparto de doblaje ya confirmado. Además, tenemos un nuevo misterio. ¿Tendremos una nueva película de Dragon Ball Super? Hoy también les contaré lo que se sabe sobre esto y atentos al video porque en cualquier parte los interrumpiré con un sorteo especial. Ahora sí, comencemos. Si ya me siguen en Instagram ya deben haber visto mis recientes fotitos sobre Sailor Moon y por supuesto estoy listísima para el estreno de las películas con doblaje latino en Netflix. Esta semana nos regalaron el primer avance y en términos generales creo que Latinoamérica ha sido bastante premiada porque tenemos imágenes nuevas de los teasers y los trailers anteriores que vimos a inicios de año para el público japonés. No solo escuchamos a las Sailor Guardians principales, también a otros personajes que ya se vienen y por supuesto seguimos esperando algunas confirmaciones sobre el elenco. Durante los últimos días fueron los actores los que anunciaron su participación en el doblaje de Sailor Moon Eternal y esta es la lista oficial. Tenemos a gran parte de los actores de Sailor Moon Crystal y por supuesto de la versión clásica, Patricia Acevedo como nuestra adorable Sailor Moon, Cristina Hernández como Chibi Moon y no sabemos todavía si ha retomado el papel de directora de doblaje como hizo con Sailor Moon Crystal pero bueno es un tema pendiente, Gerardo Reggero que es nuevamente Mamo-chan y Toxido Mask y todas las Sailor Guardians de Crystal. No encontré comentarios en redes sociales de Mónica Manjarres como Sailor Mars pero no creo que nuestro oído nos falle porque definitivamente debe ser ella. Luego tenemos también a Irma Carmona como Sailor Neptune y Paulina Soto como Sailor Uranus, además de Beth Abejara como Sailor Plut e Yvette Toris que regresa como Sailor Saturn. Salvador Delgado respondió en Twitter confirmando su regreso como Artemis y todo indica también que tendremos la misma voz que llamamos para para para. También está súper genial tener de nuevo a Rocío Garcel en el elenco y por cierto que todavía falta algunas confirmaciones pero las sospechas son cada vez mayores. Las películas presentan la historia del cuarto arco argumental del manga y por cierto en el Perú ya sólo falta un tomo porque en junio se concluirá la distribución de los 12 tomos del manga gracias a Panini Manga México y Pruni así que para celebrar les tengo un sorteo especial y lamento que sólo puede ser para Perú a nivel nacional esta vez pero prontito les tendré una sorpresa de sorteo a nivel mundial está súper prometido para participar tienen que seguir a Otaku Press aquí en YouTube y dejar un comentario con el hashtag Sailor Moon Eternal en este vídeo se podrán llevar un tomo nuevo al azar de Sailor Moon edición de Panini en español gracias también a Pruni además de que si me siguen en Instagram podrán participar de otro sorteo de Sailor Moon que anunciaré muy pronto por allá los detalles se los dejo en la cajita de descripción siguiendo con nuestro análisis les contaba que hay imágenes nuevas en el tráiler que no estaban en vídeos públicos anteriores y para eso estuve revisando todos los vídeos del canal oficial de YouTube de Sailor Moon además ya algunos de ustedes me habían avisado por Instagram hace meses atrás de un error en el tráiler oficial de la película y les cuento en el vídeo publicado aquí en YouTube en la parte final se veía a Usagi con una mancha amarilla debajo del cerquillo entonces el color fue mal colocado en ese frame pero en la versión latina no tiene ese error por lo que podríamos estar seguros que se ha mejorado la animación aún así hay momentos que no son del todo mi agrado como esta escena con Uranus pero fuera de eso realmente estoy muy emocionada me encantan las nuevas escenas que les estoy presentando ahora con imágenes y lo que más me gusta es la fidelidad con el manga que estamos viendo por el momento recuerden que tendremos nuevamente los nombres japoneses que fue una gran decisión en Sailor Moon Crystal también algunos términos en inglés se mantienen que es algo que ya hemos visto que se respeta en el manga de hecho aquí ven en los mangas panini se respeta el inglés para los ataques tal cual el japonés pero también pueden ver otros detalles en Sailor Moon Eternal como esta ropa de Usagi o los vestidos de Minako y por aquí les doy un adelanto de las comparaciones anime versus manga pero si quieren un vídeo exclusivo sobre esto déjenlo en los comentarios ahora pasemos a otra gran posible noticia el próximo 9 de mayo se celebra el día de Goku y la página web de Toei Animation Europa tiene una nota de prensa desactivada pero navegando por el caché de la web podemos encontrar este titular Toei Animation celebra el día de Goku con el anuncio de una nueva película de Dragon Ball Super en el 2022 todo parece 100% oficial amigos por lo que próximamente podríamos tener esta gran revelación y muchos más detalles les dejo en comentarios el link directo que está roto y ahorita muestra error 404 pero guarden lo que quizás luego se vuelve a activar las webs en inglés de Toei Animation no tienen ningún contenido relacionado al día de Goku todavía pero todo indica que puede ser un spoiler del equipo que no iba a escapar de los ojos de los fans los mantendré informados así que vayan a visitar otakupress.pe para más información recuerden participar del sorteo de Sailor Moon gracias a los amigos de Panini y Bruni dejando un comentario con el hashtag Sailor Moon Eternal aquí abajito muchísimas gracias por llegar hasta aquí recuerden suscribirse a otakupress activar la campanita y les dejo toda la información sobre los miembros del canal en la descripción gracias también a todos los que estuvieron en el directo de ayer nos vemos muy pronto